¡Suscríbete al canal! Muy bien, soy el que te hizo mujer Cuéntale, de los besos que yo te daba De las noches que te abrazaba Dile que yo soy tu hombre y tú mi mujer Cuéntale, que tú mis canciones cantabas Que en la cama tú me esperabas Dile que jamás sentiste tanto placer Cuéntale, cuéntale Cuéntale Ay mi amor, dale a tu novio que lo hago mejor Con él tienes frío y conmigo calor Basta de mentiras, no le hables de amor Sé que no me olvidas de al que ama soy yo Tú lo sabes baby, cuando él se va tú solo quieres verme Si tu corazón dice que vuelva, vuelve Esto solo es de los dos Cuéntale, de los besos que yo te daba De las noches que te abrazaba Dile que yo soy tu hombre y tú mi mujer Cuéntale, que tú mis canciones cantabas Que en la cama tú me esperabas Dile que jamás sentiste tanto placer Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Sé que piensas en mí, baby Aún eres mía Aunque tú estés con él Lo sabes muy bien Yo soy el que te hizo mujer Cuéntale De los besos que yo te daba De las noches que te abrazaba Dile que yo soy tu hombre y tú mi mujer Cuéntale Que tú mis canciones cantabas Que en la cama tú me esperabas Dile que jamás sentiste tanto prazer Cuéntale 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 Oh Este irá otra vez Yeah Que a mi music Te piste Baby Yo soy tu hombre y tú me esperabas Yo soy tu hombre y tú me esperabas